Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien. Contento, corriendo, con muchas ganas y muchas actividades, porque, como vos bien decías, vamos a tener un fin de semana de mucho festejo, de mucha apertura de puertas de esta casa. ¿Cinco años? Cinco años. Un 18 de mayo de 2019, también fue sábado. No me voy a olvidar nunca, porque esa mañana Cristina anunció por Twitter que Alberto iba a ser su candidato. Y yo dije... ¿Cómo olvidarme? Listo, mañana no somos tapas. Así que, por eso, no voy a olvidar. ¿Cómo te acordás? Nunca me voy a olvidar. No se tapa. Abrí el teléfono a la mañana, a las 9 de la mañana, viendo los mensajes. Me tocó estar al frente de esa inauguración también. Y a media mañana, mientras estaba actuando en los mates, pum, salió de la noticia. Dije, bueno, listo. Relajémonos, porque en total mañana va a haber otra tapa. Pero también está bueno recordar eso, porque también, aparte de que forma parte del anecdotario de la casa, son cinco años. Cinco años de una casa que, como vos bien decías, por casi 20, 30 años estuvo cada vez más apagándose en el abandono. Nosotros, con el nombre Casa de la Cultura, que ya en ese momento con Chiqui González y con Miguel Lifchi decidimos ponerle, y ahora, por definición también de Susana Rueda como Ministra de Cultura y de Maxi Pujaro, volvimos a nombrarla como Casa de la Cultura. También queremos señalar, no solamente que es un espacio cultural público del Ministerio de Cultura, sino que fue, durante muchas décadas, durante los 80, durante los 90, un lugar de resistencia cultural, donde el flaco Rodríguez Efe, Carlitos Méndez, artistas santafesinos que eran también empleados del gobierno provincial, en ese momento no había Ministerio, había Subsecretaría de Cultura. Desde ese lugar, y con mucha imaginación y pocos recursos, generaron una movida cultural increíble, donde uno, por lo menos yo, me acuerdo de haber ido a ver obras de teatro, jazz, recitales. Por eso, algunos de los que fueron protagonistas de esa historia de la casa, como Pedro Casís con su quinteto, o el Tavo Angelini, que va a estar cantando mañana en los patios de la casa, que supo tocar con Carne Viva, ahí adentro tocó con Carne Viva, en el sótalo, en la casa, son parte también de la programación, porque queremos señalar eso. Se me pianta un lagrimón. ¿Cómo? Se me pianta un lagrimón. Yo he visto, yo puedo dar la lista de todos los lugares donde voy a tocar a Carne Viva, y creo que la mitad son otra cosa. La mitad hoy son otra cosa. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esos jóvenes que empezaron con el gabinete joven, pero también todos los cuadros políticos de excelencia, que fueron adoptando una rigurosidad metódica, digamos, de trabajo, sobre todo con Lipschitz. O sea, que tenía esa cabeza de ingeniero que le daba otro plafón, digamos, a la gestión. Recuperaron algo que... Esto hay que decirlo, o sea, en la gestión reúntica me acuerdo que me tocó ser móviles varias veces, digamos, en la Casa de la Cultura, se caía, era la noticia, porque se caía... Se había caído algo. Sí, en la Casa se le cae a alguien, digamos, un pedazo de mampostería. O sea, la cultura es uno de los pilares fundamentales que ha dado el Frente Progresista, el socialismo, y sobre todo la última gestión de Lipschitz. Yo creo que sí, yo creo que fue un eje transversal, de hecho, no es menor y no es un dato a pasar por alto que haya sido la misma Ministra de Innovación y Cultura en los tres mandatos. Eso es fundamental. Creo que si hablamos de política de Estado, de la continuidad de una política del Estado, qué mejor que sostener un equipo de trabajo. Enamora, Chiqui González enamora, enamora realmente. Y nosotros ahora con la conducción de Venezuela Rueda estamos trazando un puente y estamos tratando de primero recuperar esa impronta y esa modalidad de trabajo, esa perspectiva, obviamente esa poética, pero también llevarla al territorio porque tenemos la idea de que también hay que llevar a toda la provincia de Santa Fe esta forma de hacer cultura y esta forma de hacer política cultural. Pero sí quiero decir que el arte y la cultura en la ciudad de Santa Fe han recuperado muchísimos lugares gracias a la intervención de los gobiernos provinciales, también municipales y de la Universidad Nacional Litoral, que en su momento supo poner en valor espacios para la cultura, espacios que hace cuando muchos de nosotros éramos niños o jóvenes estaban abandonados, eran lugares inhóspitos, como el Parque Federal o el Molino Franchino, o incluso el Molino Marconetti aquí en el puerto, muy cerquita. La Redonda. Había que hablar de la Casa de la Cultura y hoy... La Redonda, ¿cómo le pusieron? Y esos lugares, por eso siempre a nosotros nos gusta decir que no hay que... son banderas que hay que defender y lugares de los que no hay que retroceder. Vostrame eso, mientras hablamos con Pablo. O sea, el valor histórico que tiene esto. Bueno, la Casa tiene, por eso queremos poner en el foco este fin de semana esas dos condiciones. La Casa en sí es un objeto artístico bello, digno de ser conocido, visitado, estudiado, y obviamente por eso vamos a tener actividades como un conversatorio con urbanistas y arquitectos, con especialistas en restauración, porque el trabajo de restauración que se aplicó sobre esa casa... Mirá, mirá cómo se va dando la restauración. Estaba hasta el 2018. El trabajo que se hizo es un trabajo artesanal, es un trabajo artístico en términos de que se fue a buscar artesanos que practican técnicas que ya no se usan hoy para construir una casa, una vivienda familiar. Y por otro lado, lo que yo decía al comienzo, de mirar y recordar, no olvidarnos de la historia de la casa, que es la historia también de la cultura santafesina. Ahí pasaron grandes obras de teatro de Julio Belser, Desgardo Odip, de Sergio Abate, el flaco Rodríguez F., happenings que se hacían, recitales, conciertos, algunos reductos dedicados a la música y al jazz empezaron ahí en los sótanos de la Casa de la Cultura y después fueron encontrando nuevos rumbos. Así que vamos a estar hoy viernes, mañana sábado y el domingo, desde las 5 de la tarde todos los días, desde las 4 mañana sábado y el domingo, con programación para toda la familia, con rock, con jazz, con música para las infancias, recorridos mediados por la casa y obviamente juegos en los patios, actividad. Convertimos la casa, yo siempre digo que me gusta la idea de la casa tomada de Cortázar, que no sea un espacio para unos pocos, que no sea un espacio cerrado de lujo para algunos pocos, sino que sea un espacio abierto para muchas y para muchos. Sergio Ferreira, la pregunta. Tiene que ver básicamente con parte de lo identitario que venís mencionando y cada vez que venís, Paulo, lo hablamos, como la cuestión de tomar el espacio público como propio. En algunos casos, a veces, desde este mismo programa, decimos que a veces cuando se dice de todo, termina siendo de nadie, pero en este caso es al revés, digamos, apropiarse y que cualquier persona pueda llegar hasta el patio mañana de la casa y ver a Tau Angelini o ver a la Gordini con sus hijos o hijas llegando o ver todo eso mismo y gratis. Es como que, de alguna forma, el acceso a la cultura también democratiza. Bueno, es la idea. Es la idea de volver a abrir los espacios, de convocar a vecinas y vecinos que se apropien y que se hagan protagonistas de ese patio, de esa reja, de ese portón, porque es también parte del patrimonio cultural y ciudadano de los que son vecinos de la casa, de los que somos vecinos de toda la ciudad, aunque no vivamos cerca de la casa y tenemos derecho a la belleza, tenemos derecho a disfrutar de esos lugares bellos que no son, vuelvo a insistir, para unos pocos, sino por suerte el Estado, la inversión que hizo en su momento, como decía Rodrigo Miguel Lifty, y el Estado provincial conducido por él como gobernador, es para eso, para devolverle a la ciudadanía el lujo y el placer que se merece de disfrutar de esa plaza. Y lo estamos haciendo también, no solamente desde lo enunciativo, desde lo simbólico, sino todo el equipo de la casa estuvo estos días entregando a los vecinos y a las vecinas puerta a puerta, tocándole el timbre y entregándole una invitación personalizada para que vayan a la casa, para que estén, para que acompañen, porque son ellos los que tienen que, nosotros estamos de paso, sabemos que estamos de paso, vamos, volvemos, pero los que van a estar, los que tienen que cuidar eso como patrimonio cultural de la ciudad son los vecinos. Eso es vitro, digamos, lo que son, o sea, realmente. Bueno, ese laburo lo hizo un genio de esperanza, que se llama Fabio Usher, que es especialista en vitro, que ahora lo llama. Ah, o sea, tengo una casa también de patrimonio y soy vecino de la Casa de la Cultura. Cuando paso por ahí, digo, no puede ser lo que han hecho, o sea, es precioso. Así es. Una belleza. Te voy a sacar de esto, porque no es capaz, digamos, a las preguntas de política, pero tiene que ver justamente con el ámbito cultural. ¿Quién es la figura de la cultura de Milley? Bueno, yo tuve oportunidad de acompañar a la ministra Susana Rueda, el secretario, te referís vos. a ver, ¿te das cuenta que cuando no conocés, no nominás a alguien, quiere decir que no pasa desapercibido? Es un productor del género de comedia musical, que fue durante un tiempo, acompañó mucho a Ángel Mahler en sus producciones, como productor, también lo acompañó en su muy breve gestión como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si te acordás. O sea, ¿es del sector del PRO? Lo acercó Ángel Mahler a la gestión, no sé a qué sector responde en términos políticos. El recorrido de Ángel Mahler como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires fue muy breve, cuando Macri se va a la Nación y se lleva a todos sus equipos, con Pablo Abeluto, con Enrique Abogadro y demás, queda ahí, la reta lo pone a Ángel Mahler en los primeros meses, creo que duró un año, un año y medio, después se retiró y volvió, que era el secretario o el subsecretario de Abogadro era, perdón, de Avelluto era Abogadro, que fue un muy buen ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, un tipo muy capaz, y bueno, me tocó acompañar, te decía a Susana Rueda, en la Asamblea Federal, que se realizó en marzo en el CSK, y lamentablemente no te puedo contestar mucho la pregunta, porque literalmente habló tres minutos de una asamblea que duró cuatro horas y media, donde estuvieron a ver, fíjate, cotejen, señores, señoras que nos están viendo, cotejen esto, lo que significa la cultura en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, porque viene de una regambre de la ciudad de Rosario, y también mucho de la ciudad de Santa Fe, porque cuando fue el Frente Progresista, radicales y socialistas hicieron muchísimo por la cultura en la provincia, pero, a ver, dame tu opinión de qué puede afectar a la cultura, porque estamos hablando de, a ver, la política necesita de presupuesto, más allá de las geniales ideas, absolutamente, no podés recuperar espacios públicos sin presupuesto, ¿cómo lo ves a esto? Bueno, por eso, viste que yo le preguntaba qué está en juego a Germán Martínez, en el pacto de mayo y todo lo demás, ¿cómo lo ves vos desde el punto de vista cultural? Quiero sí hacer una aclaración y decir una cosa, vos me preguntabas por la persona a la que le toca conducir hoy la cultura nacional, lo conozco poco y lo escuché menos, pero de todos modos no quiero caer en hablar de nombres propios porque me interesa algo que es más interesante todavía y más importante, lo decía el otro día en una de las conferencias que pude ver de la Feria del Libro Martín Coan, ese gran escritor argentino, ensayista, pero sobre todo un gran pensador, un tipo que nos hace pensar mucho y decía si estuviéramos discutiendo un concepto distinto de cultura yo estaría tranquilo porque hay distintos, hay pensadores de derecha que tienen una idea de la cultura, hay una idea conservadora de la cultura, hay una idea más clásica de la cultura de lo que cultura es solamente una orquesta sinfónica, un museo, una colección de bellas artes y hay otras ideas de cultura más de vanguardia, más renovadora, pero no estamos discutiendo eso, lo único que estamos viendo es que se ataca a la cultura como algo que hay que reducir, apagar, desfinanciar o dejar de hacer como si fuera la explicación a la fuente de todos los males económicos en la Argentina. ¿Lo ves a Milley? O sea, vamos a concentrarnos en el... No solo a Milley, creo que él toma un discurso que está ya extendido y que ha tomado mucha gente y él al amplificarlo desde el lugar preponderante que por supuesto tiene como presidente de la Argentina, lo fortalece más esa idea de que hay que ir en contra de la cultura, de que todos son ñoquis, de que todos son ensobrados, de que todo es esto que se le llama ahora coerción, me parece que es muy errado, me parece que la cultura es mucho más que eso, es algo mucho más complejo, lo hablábamos en todo lo que estábamos hablando, cuando hablábamos los vecinos de la casa, cuando hablábamos de ir a un barrio a hacer cultura y generar un espacio de convivencia en una plaza donde por ahí en ese mismo barrio otro día a esa hora de la noche no se puede estar y cuando hay un evento cultural está toda la familia y no pasa nada, yo eso lo viví aquí en Santa Fe con un formato que se llamaba El Barrio Abierto donde fuimos a más de 35 barrios y de verdad no pasó nunca nada, pero cuando digo no pasó nada es que no se agarraron ni dos pibes se fueron a las manos. Bueno, pasaba, a ver, Pablo, pasaba con la fiesta de la cumbia, nadie tomaba la posta a decir, pero nadie quería hacer la fiesta de la cumbia porque dice, porque estos se van a matar. Y pasaba, se vendía cerveza, no pasó nada, vino Lichi y dijo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y le hicieron. Entonces, a mí lo que me preocupa más que el nombre propio de quien conduce es que si conducir cultura es solamente ir en contra de la cultura como concepto, vamos a estar en un problema, podemos tener ideas distintas de lo que es cultura, de cómo se programa, qué se programa, qué es lo que vale la pena conservar y reproducir y qué es lo que hay que fomentar. Eso a mí me parece muy enriquecedor y muy valioso. Nosotros podemos tener una idea de cultura que sea más de vanguardia, que mire más a las infancias como protagonistas y no tanto a los artistas consagrados, que busque generar instancias de convivencia o que valore muchas de nuestras prácticas cotidianas, nuestras comidas, nuestras costumbres, nuestras maneras de hablar, no solamente los géneros artísticos y los lenguajes que nos encantan y que también promocionamos y programamos y difundimos, sino la cultura entendida como algo más global, pero no está, yo lo que siento es que no hay del otro lado un concepto, lo que hay es un ataque. ¿Te asusta eso? Sí, me asusta, no es que me asusta, me pone un poco de guardia y me preocupa porque creo que hace del debate un debate menos enriquecedor, que si el debate es por sí o por no, valga la redundancia, porque estamos trayendo una frase que hizo célebre el candidato que no fue, pero si vamos a terminar discutiendo la cultura por sí o por no, no hay discusión, directamente eso es una trivia, lo que me interesaría es que discutamos qué forma, qué concepto y qué idea de cultura tenemos. Nosotros mientras tanto vamos a seguir haciendo cultura, vamos a seguir abriendo espacios, recién venía para acá y pasé acá una cuadra y media, estamos por abrir un espacio y fíjate, otro ejemplo, también le hace bien a la historia de la ciudad, al entramado urbanístico recuperar una esquina hipercéntrica de la ciudad, estamos hablando de la casa de Sor Josefa, le vamos a poner la Josefa que está acá en San Luis y Rioja muy cerca de este canal que se va a recuperar después de muchísimos años de estar abandonados también y eso le hace bien a la ciudad porque nos hace bien a nuestro amor propio, nos volvemos a sentir orgullosos de la ciudad que tenemos cuando pasamos por una esquina como nos va a pasar dentro de un mes pasando por esa, lo mismo que nos pasa ahora pasando por Güemes y Boulevard, miramos la Casa de la Cultura, miramos que está todo encendido, que están los vitroes impecables y decimos che, esta sí es mi ciudad, no la que tal vez teníamos hace 30 años que nos daba vergüenza ajena. Paulo, siempre es un gusto poder conversar con vos. Gracias.